wow ya ha pasado un año desde que salió una suma lo busqué antes de hecho el 21 de julio más de un año ya tenía ganas de que agregarán la nueva región sumerú sale en nada el 24 de agosto tiene que salir pero vamos a lo que nos convoca este vídeo que es para lo que entraron aquí ahora empieza el streaming preview de la 3.0 tienen la hora de los diversos países de latam en pantalla y también puse el de españa por si alguien es de allá está ahora es para el stream de twitch en inglés el streaming de youtube es aparte y el streaming chino es aparte en un diferente horario por si alguien se lo pregunta esto es el día 13 el stream chino creo que un poco antes y el stream en inglés de youtube es después del de twitch unas cinco horas más o menos y por mi parte voy a estar aquí en youtube viéndolo en streaming también reaccionando en vivo tengo cierto hype por sumerú pero no tanto como lo tuve en su momento con inasuma para mí sumerú tiene unas áreas que me llaman mucho la atención como puede ser como el desierto el desierto el desierto se ve top tier quiero explorar eso a full pero tiene otras partes como en la superficie de sumerú donde parece para mí parece simplemente monstats con árboles más grandes pero después tiene unas cuevas que las cosas también sean increíbles pero de nuevo encuentro algo que no me gusta que es como una región como con hongo gigante que hay que literalmente parece como si fuera inasuma el suelo y el color de inasuma y parece como si fuera una extensión de watasumi en cuanto a la música la que están escuchando ahora mismo es un remix que hizo una persona creo que de hecho fue la que ganó un concurso de estos de música de de hojo verse pero en general todas las canciones que estaba escuchando estaban estaban como estaban como bien pero como que no me llamaba mucho tampoco a salvo algunas excepciones y en cuanto a los personajes en tainari el primero que va a salir que se pronuncia tirar y pero es que ya me acostumbré a decirle tainari y creo que lo va a decir así siempre le voy a meter skip de calle o sea lo estaba pensando pero un tiempo que lo estuve pensando pero viendo toda la situación en contexto de los banners que se vienen y la rerun que van a ver tengo que esquipear los 100% va a haber rerun de kokomi y voy a intentar sacarla no sé si voy a gastar el piti si me es así falló el 50 50 no sé si voy a tanto tiempo que realmente quiero el personaje el problema viene en la 3.1 y en la 3.2 porque a mí lo le quiero sacar sí o sí segundo a kusanali no sé si la voy a terminar sacando no es que el diseño del personaje no me gusta me parece que es muy pobre para hacer el diseño de un arconte a mí el gameplay que pudiera tener me da igual si es meta o no meta ese soporte si fuera de ps me da absolutamente lo mismo pero el diseño del personaje no me gusta por cierto se armó tremenda polémica con lo del tono de la piel yo soy partidario y tenía que haber puesto personaje de color más oscuro como puede ser como dije ya por ejemplo la claymore cinco estrellas que se supone que las cuatro estrellas pero después vi a unos líquidos diciendo que eran cinco estrellas y ya no sé qué hacer yo voy a tirar por ese personaje si sea cinco estrellas o cuatro estrellas y si tengo que esquipear el personal y para sacarla lo voy a hacer y bueno gente les deseo suerte con sus tiradas espero que saquen al personaje que quieran sacar yo ya saben voy a ir por kokomi y espero poder tener las suficientes gemas para sacar a kusanali dije ahí hayan movido el nombre de nilo pero seguramente voy a tener que sacrificar a una de las tres ya saben voy a estar aquí viendo el streaming de la 3.0 lo voy a ver completo probablemente dure una hora o una hora y media fue así más o menos lo que duró el stream de la 2.0 en su momento no no me acuerdo pero más o menos algo así así que pueden pasarse si quieren y una última cosa quería recomendarles un juego que sale el día 11 que algunos lo conocerán se llama cult of the lamp algo así como en la secta de la oveja que si le ha gustado juegos como a isaac o como hades seguro que éste también nos va a encantar a mí los roguelike me gustan mucho yo empecé con con isaac con el original con el isaac el de 32 bits del que tenía el dlc que es de hecho se llama algo similar a graph of the lamp algo así la ira del cordero y ya sólo es me voy adiós